La Revista TV Nos encontramos con Diego Real de Artes Reales Gallery. Bienvenido a la ciudad de Mar del Plata en una exposición en el Hotel Foeva Extraordinaria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido a Mar del Plata por el recibimiento. A toda la gente que vino, esta gran convocatoria se llenó de gente que vino a ver arte, de expositores, de familia, de amigos. Y bueno, muy feliz por el recibimiento, contento por la repercusión que tuvo la muestra, por los ganadores de este concurso que se llevó a cabo, en la cual hubo una ganadora que va a tener la oportunidad de exponer su obra nada más y nada menos que en el Carrusel del Louvre en París, celebrando 10 años de artes reales, exponiendo y llevando obra de arte argentino al Carrusel del Louvre en París. También sabemos que sos representante de Argentina en Catar. Contanos un poco de eso. Me han elegido desde QIAF 2024, Catar International Art Festival. Me nombraron embajador cultural argentino, única galería de arte de Argentina que también va a representar a nuestra patria, llevando obra de artistas emergentes. Para nosotros como argentinos es un honor. Para mí como galería de arte es como tocar el cielo con las manos. Contanos cómo fue esta experiencia. Hubo menciones, premios, una ganadora. Bueno, es extraordinario que esto suceda en la ciudad. Hubo dos menciones, se llevaron productos de Turc, bastidores, que es una de las primeras marcas de bastidores que nos auspicia. Y la gran ganadora que se llevó la fortuna de poder expresarse y poder mostrar su arte en París. ¿Cuántos artistas participaron? Más de 50 artistas de todo el país, muy buena la calidad de obra. Fue una labor bastante ardua porque no nos podíamos decidir por cuál. Por eso tuvimos que elegir dos menciones para poder discernir y decir, bueno, ¿a quién elegimos? Y había dos ahí en el tintero que estuvieron casi a punto. Pero bueno, fue difícil, pero bueno, salió la ganadora que nos va a representar a todos en París. Ha sido un placer conocerte, tenerte en nuestra ciudad, en el Hotel Foeva, con esta gran convocatoria. Mucha gente de la ciudad, artistas, realmente nos hace muy, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la Revista TV por hacerme esta hermosa nota, por estar presente en este evento tan lindo. Y feliz de formar parte del crecimiento profesional de todos los artistas de nuestro país. Si quieren saber más, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren saber sobre nuevas convocatorias o cómo exponer junto a Artes Reales Gallery, las redes es arrobaartesrealesok o pueden comunicarse al 1141657351. Cualquier inquietud que tengan, nos van a encontrar. Somos un equipo de trabajo que trabajamos arduamente para que todo salga de maravillas, con el único objetivo que es que el artista argentino crezca y pueda expandirse internacionalmente. Willy, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bueno, estamos disfrutando del evento que habíamos promocionado. La verdad que es una oportunidad increíble acá en Mar del Plata, gracias a Artes Reales Gallery, que hizo posible esto. Así que hay que disfrutar e ir por más. Esperamos que más artistas se puedan sumar en próximas convocatorias. Quiero invitarlos a seguirme en mi Instagram, willypinuerilustrador, en el cual siempre podrán conocer todas las novedades con respecto a eventos, muestras. También doy clases de arte, así que están invitados a sumarse y a seguir participando para que de mano de Artes Reales Gallery también tengan más oportunidades de exponer en Buenos Aires, así como en otros lugares súper importantes para el arte en el mundo, como son París y Barcelona, y en este caso fue París. Felicitaciones, el evento es increíble, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos la próxima vez. La verdad que estoy feliz de poder haber recibido el premio en nombre de María Laura Montobi, que hizo este cuadro precioso con la prolijidad que ella nos tiene acostumbrados. La verdad, felicitaciones María Laura. No estás, pero yo lo recibí en tu nombre. Muchas gracias por compartir tu arte. Gracias. 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 Gracias.